Los rostros de todas las personas están llenos de expresiones, con emociones listas para ser captadas por un ojo diferente y convertirlas en grandes retratos. Para empezar, asegúrate de abrir bien el diafragma. Utiliza el modo de prioridad de apertura y reduce el valor F todo lo que puedas. Tu modelo se verá bien enfocado y nítido, contrastando con un fondo muy desenfocado, dándole una estética increíble a tus retratos. Si el sol está muy arriba, busca mover a tu modelo para que la luz no caiga directamente sobre él, pues podría ocasionar que las sombras salgan muy marcadas debajo de los ojos, nariz y cuello. Si usas tu casa como set fotográfico, trata de colocar a tu modelo cerca de una ventana o cerca de algún lugar por donde entre luz natural. Esto servirá para resaltar algunos rasgos de su rostro favoreciendo su retrato. También puedes aplicar la ley de la mirada, la cual funciona encuadrando a tu modelo en el lado opuesto al sentido hacia donde dirige su cabeza. Ejemplo, si su rostro gira ligeramente hacia la derecha, encuádralo en el lado izquierdo. Para fotografiar siluetas, evita los ajustes automáticos, ya que al usarlos, la cámara ajustará los contrastes oscureciendo el fondo o la silueta automáticamente. Para tener mejor control, hazlo en modo manual. Cuando le des dirección a tu modelo, procura que se sienta cómodo. De lo contrario, tendrás una foto con una mala expresión resultado de la incomodidad. Descubre la mejor expresión de tus modelos. Captura y vive. Crec. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!